Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Mostrando a los míos Cuánto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana Si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día El mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedará un momento Y me quedará un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si no hubiese tiempo Desde chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las camitas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero sigo siendo amigo El que es como mi hermano Amigo tú Amigo yo Perdóname Si te pago Lo sé muy bien Lo sabes tú Siempre estaré cerca a tu lado Quiero estar y compartir Momentos buenos y los malos Quiero reír Pero reír Tal vez llorar Amigos que Nunca Los momentos Los momentos Que vivimos juntos Los momentos Los detalles Quedarte un abrazo Y nunca soltarte No sé Más comprendo No sé Yo estoy Y cuando te toque Y cuando te toque partir Y cuando La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera a tu amor Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existas Donde no hay nada Cuando me vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro